Música Amigos y amigas de todo el país y el mundo El mejor conjunto del Santiago Los auténticos U-Tash Con Akerino Suárez Álvarez Y Rolando Suárez Ocaño Para abrir producciones Estudio de grabaciones Gachi Donde pagan bien el bolo es bueno Chacaboy, 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 chacaboy Rocío Ordóñez, el cuantano Música Para Victoria Petro, Arturo, Hilda, Héctor y Marleni Suárez Ocaño Linda y hermosa familia Claro, así, así, me gusta Música 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 A ver, a ver, a ver Música Música Somos los auténticos y únicos U-Tash Del Valle de Paurá Música Y en la ciudad de Huancayo